¡Hola PlatanamoKids! ¿Qué tal? ¡Soy Maxi! ¡Bienvenidos a Minecraft! ¡Este es un gran episodio del Duelo de Casas! ¡Y PlatanamoKids! Bienvenidos hoy a un nuevo episodio muy especial porque hoy me encuentro aquí, como siempre acompañado por mi amigo el señor Ignacio! ¡Eeeeh! Y compañeros, hoy vamos a hacer un episodio muy especial en el cual vamos a construir la casa arcoiris contra la casa en blanco y negro. Yo voy a hacer la casa arcoiris, Ignacio voy a hacer la casa blanco y negro así que compañeros, antes de comenzar, como siempre hay que poner el reto de likes para el siguiente episodio del Duelo de Casas. ¿Cuántos likes, compañeros? 10.000 10.000, vale, 10.000 likes para el siguiente episodio del Duelo de Casas, ya sabéis Duelos de Casas muy especiales que estamos haciendo últimamente también tenéis que votar a los comentarios quién ha ganado al final del vídeo, tenemos 10 minutos para construir y compañeros, venga que hay mucha prisa porque tenemos que construir en 10 minutos una pedazo de casa sí, ya ves, ya ves chaval la que voy a liar aquí venga, comienza esto en 3, 2, 1 y ya comienza el tiempo chicos, a ver, voy a intentar hacer un arcoiris bastante épico, se me ha ocurrido una idea bastante épica y es que voy a intentar hacer un arcoiris por fuera de la casa, ¿vale? para que quede todo mucho más épico y luego a partir de ahí pues haré la casa, o sea que seguramente por aquí le dedique bastante tiempo a la construcción, pero chicos quiero intentar hacerlo lo mejor posible así que vamos a empezar haciendo un poco el interior del arcoiris, he utilizado todos estos colores, ¿vale? para que me llenara todas las barras del inventario y compañeros, a ver, yo creo que tú, Nacho tienes que estar haciendo un poco la imprevisasado ¿no? o sea, estás imprevisando en blanco y negro como coña una casa, ¿no? pues una casa utilizando los materiales en blanco y negro pero luego a ver, luego una cosa, a ver te digo una cosa, ¿vale? o sea, que no se tenga en cuenta, ¿vale? que utilicen muebles de colores porque es que solo hay muebles de colores, no puedo utilizar muebles en blanco y negro, eso también la gente lo tiene que tener en cuenta, porque si no, les dice, es que Nacho usó muebles marrones y la casa era en blanco y negro eso no importa chicos, ¿vale? ya, también, bueno, a ver la mía es que también tiene tiene su cosita, ¿eh? pero bueno, ya verás estéticamente una casa entera de color blanco o negro ya verás, amigo, ya verás, hombre, pues haciendo una casa, en plan, tú no has visto los típicos dibujos animados estos antiguos que eran en plan, no, blanco y negro tiene que ser blanco y negro, esos son los colores que vas a utilizar, amigos, va a terminar por aquí ya esto, Dios mío, me llega justísimo tío, me llega justísimo para que no toque contra el muro, ahí está, perfecto, vale vamos a hacer ya la siguiente zona, ya veis que estoy haciendo pues eso, un maldito arcoiris, sin más, no me lo estoy currando ni más ni menos, simplemente es un arcoiris y ya está, y vamos a completarlo y una vez hecho el arcoiris, vamos a enterar dentro de la casa, que también va a ser multicolor y lo voy a hacer de una forma un poco diferente vamos a ver si me da tiempo, llevamos ya un minuto y medio de construcción, la verdad que lo llevo bastante bien, compañero y tú, ¿cómo lo llevas, Tete? un poquito indiamugre, ¿no? que les va a dar una embolia en cuanto a ver mi casa, tío pero tío, esos son los ánimos que tienes, Nacho de enseñar tu casa a la gente, o sea no, es por otra cosa, ya lo verá la gente porque has puesto, vale, has utilizado los bloques estos rancios, que son los placeholders estos, ¿no? los que son como súper de un color solo, ¿no? hay variantes, ¿no? esos bloques, vale, vale ya lo veréis, chicos, sí, la verdad que va a dar un poco de embolia, pero bueno, disfrutad de mi entera con la construcción de mi casa, ya sabéis que hemos hecho un montón de duelos de casa, ¿vale? que tenéis la lista de reproducción, pues en el canal y también tenéis el canal de Nacho, donde también hacemos duelos de casa de vez en cuando, así que pasaros por el canal de Nacho, vale chicos, a ver vale, ya tengo aquí todo este tema terminado voy a intentar terminar esto rápidamente que vamos a hacer, pues básicamente una especie de nubecilla o algo así, para que quede todo mucho más épico, creo que lo voy a dejar exactamente por esta zona, vale, hay que estar atentos porque esto me va a quitar bastante tiempo y al fin y al cabo es una pijería pero bueno, da igual, no pasa nada es que me da algo, es que no entiendo la cosa por dentro, tío no puedo, tío a ver, si digo que yo todo este tiempo solo he hecho un arcoiris ¿cómo te quedas? o sea, es que solo he hecho un arcoiris ya lo verás, está muy guapo, eso sí el arcoiris está muy guapo, y creo que ahora voy a coger el placeholder también, o sea, voy a cogerlo de los colores que he utilizado me vas a copiar el placeholder, claro, porque son los bloques más coloridos ya que no estamos en la versión 1.12 pues no tenemos los cristales de colores y eso hay que aprovecharlo, vale, o sea, a ver, voy a quitar todo esto por aquí rápidamente vamos a pasar al placeholder, ahí está lo tenemos, voy a utilizar el morado creo, el azul, a ver, necesito el verde, el amarillo, el naranja a ver, naranja y el rojo vale, también necesito el azul pero creo que es este azul y este otro azul, si no me equivoco a ver, vale, voy a cambiar el orden sería este de aquí, vale, perfecto y entonces teníamos ya los bloques para utilizarlos en la casa, entonces, ¿cómo lo voy a hacer? pues básicamente voy a hacer la casa exactamente igual voy a venir por aquí, creo que el centro exactamente es este bloque de aquí así que chicos, quedará exactamente en esta zona, vale voy a hacer directamente la casa hasta, a ver, pues más o menos calculando, yo creo que haciendo algo así tampoco voy a intentar comerme mucho la cabeza ya que si no, no me va a dar tiempo así que vamos a llegar por aquí, mira, esto, esto, esto algo así, esto, esto, vale son tres y ahora esto aquí por detrás me dejo ganar simplemente por lo difícil que me está resultando hombre, ya lo veremos, amigo a lo mejor tu casa, eso a lo mejor tu casa está guapísima y tú estás aquí pensando que tu casa es la bofia total y no es tan bofia, ¿sabes? o sea, vamos a darle una oportunidad a Nacho, chicos vamos a ver si nos puede sorprender a todos yo creo que nos puede sorprender Nacho gratamente y confío en ti, compadero yo estoy haciendo aquí mi casa arcoiris tío, me está quedando todo guapa, en verdad escucha, es que tú no piensas que existen los críticos en construcción que ven estos vídeos que a veces... ya, es verdad o sea, hay gente que, bueno, a ver es normal, ¿no? porque al final, pues bueno la gente dedica muchas horas a construir y tal pero ya sabéis que nosotros tenemos ojo, ¿eh? que improvisar la casa y hacerla en 10 minutos que son muchas cosas y grabar y comentar y elegir los materiales o sea, son muchas cosas a la vez y cualquier error o cualquier duda pues te pueden hacer que eso que la casa sea un maldito fail entonces es aquí con bastante cuidado mira, la casa, tío parece parece un túnel del tiempo mi casa, ¿sabes? con eso te lo digo todo madre mía, o sea los colegios en serio, yo creo que este es el vídeo más colorido que he utilizado nunca en mi canal por cierto los de Moyan se copiaron de este mod por eso los bloques de la 1-2 son exactamente iguales o sea dices, ah, mira este mod está muy guay nos copiamos que es básicamente lo que hace Moyan para sacar las autorizaciones de Minecraft coge el mod de Minecraft y lo ponen tal cual los tíos no contactan con los que crean el mod no, no lo copian lo meten ahí tal cual y dicen venga, vamos a poner esto que está guay y ya está, ¿sabes? tal cual o sea con la misma créennos chicos vale, esta sería la puerta vale, perfecto nos metemos ya dentro de la casa voy tú bien ¿cómo lo llevas tú? pero a ver, sería mira, un hueco por aquí para la ventana otro para otra ventana aquí iría exactamente la escalera así que la ventana mi casa parece un bug tu casa parece un bug ¿por qué parece un bug? con eso te lo digo todo amigo vale, a ver creo que dejaré esto exactamente por ahí perfecto y ahora ya podría pasar a la zona de poner aquí una maderita ¿vale? que sería exactamente por esta zona de aquí vale, ya está siendo la segunda planta copero, ¿cómo lo ves? ¿todo perfecto? ¿cuánto queda? llevamos ya cinco minutos y medio cinco minutos y medio te he construccionado y esto está saliendo vamos, pero perfectísimo o sea, yo creo que la casa me está quedando bastante dabuti ahora me pondré incluso creo que me va a dar tiempo de cambiar el suelo así que me voy a poner con el suelo ya rápidamente mira, pop, 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 pop vale, se me va a ir se me va a ir la puerta a la verga bueno, no pasa nada a ver, la puerta a la verga no pasa nada porque ahora tengo la puerta por aquí la pongo de nuevo ahí está amigo, no te preocupes que la puerta vuelva a crecer vale, ahí está ahí está, ahí está, perfecto vamos niño tengo que poner esto todo rápido o sea, si no, no va a dar tiempo vale, a ver me he modido un poco quitando el suelo pero quiero dejar la casa lo mejor posible para que a todos os guste Nacho, ¿cómo vas? ¿has terminado ya la casa? ¿estás decorándola? decorando, compañero ¿estás decorando ya? ¿has hecho la típica casa compacta ahí en modo Nacho o qué? no uh, ¿has hecho un cubo gigante como yo? no ¿has hecho algo guapo? quién sabe, amigo es una aida de pinza bueno chicos pero ahora cualquier cosa de Nacho, ¿vale? vale, ya termino ahí aquí con el tema de esto ¿vale? voy a subir pero te voy a hacer ya la subida hacia aquí porque voy a poner la cama de colorines ¿vale? de Carpenter y una vez hecho esto ya puedo mandar un poco todo a tomar por saco a ver, pondré la cama de color amarillo ¿el qué? yo tengo que sorprender a los críticos tienes que sorprender a los críticos, ¿no? vale, esto lo quito perfecto ahora iría por aquí a poner un poco de tinte naranja aquí en la cama vamos a darle ahí está perfecto la cama está totalmente tiltada en verdad no, compañero vamos a bajar aquí ya a la zona de la cocina la cocina va a ser de color mira, esta mismo esto por aquí vamos a coger siempre el inkware con el esto la mítica, chicos la mítica de todos los vídeos a ver, este sería el del suelo oven floor ¿vale? con la cosa esta y la cosa esta creo que es y perfecto y por último la neverita vale, la neverita y vamos a coger pues... nada, así mismo pero voy a bajar y voy a empezar ya a hacer la cocina a ver, chicos la cocina yo creo que podría ir exactamente en este lugar voy a poner la cocinilla por aquí ahí está, perfecto luego el fregadero aquí, ¿vale? con vistas y por último esto de aquí vale, perfecto incluso ya que me sobra espacio voy a intentar hacer la mítica de poner esto por aquí y por último esto otro por aquí para que quede todo bastante bien combinadito vale, perfecto me ha gustado como ha quedado la casa o sea, bueno la casa no la cocina en general vale, una vez ya hecha la cocina vamos a pasar a el salón ¿vale? para ello voy a coger aquí ¿cuánto sigue quedando? el sillón es vale, quedan dos minutos más o menos amigo vale, esto por aquí cogería yo esto cogería también el jarrón cogería este reloj cogería esto bueno, esto no esto para después y voy a coger la TV que es la mítica la TV vale, perfecto la TV antigua la TV iría exactamente aquí con el sillón a esta altura ahí está, perfecto unos sillonitos por aquí y por aquí madre mía como me ha quedado chaval pondría aquí un jarrón y una minetendo ¿vale? que es una Wii la Wii la pondría exactamente en este lugar madre mía chaval vaya fucking level ahora vamos a buscar aquí una lámpara ¿vale? la lámpara que va a ser esta de color amarillo voy a poner una aquí y otra por aquí perfecto vale, aquí tendríamos ya el salón me va a dar tiempo de poner una mesa vale, voy a poner una mesa de color normal sí, de color de madera de toda la vida voy a poner la mesa exactamente por esta zona quizás a ver, donde no moleste tampoco demasiado a ver, vale con cuidado que hay que darle aquí la tonalidad correcta perfecto una silla chair ¿vale? chair por aquí ahora vamos a poner una silla a ver, una silla aquí otra silla aquí o incluso podríamos poner dos y dos y dos y dos sí, mejor ponemos esta silla así vale, perfecto o si no incluso espérate vamos a hacer una cosa voy a rodar esto uno más para aquí ¿vale? para que quede mejor y así no haya ningún tipo de problema con el tema del espacio ahí y ahí vale o quizás bueno, sí algo así o si no uno más para allá da igual la verdad o sea, no importa voy a poner el reloj exactamente el reloj no tengo mucho hueco pero voy a ponerlo aquí mismo ¿vale? para dar un poquito más de espacio y ahora vamos a subir ya a la zona de arriba amigo, voy a toda leche pero tal cual a ver, esto por aquí vamos a hacer la escalera hacia la planta de arriba y ahora vamos a ir cogiendo los bloques a ver, este bloque yo lo siento por los que vengan este bloque aquí este bloque aquí y este bloque aquí va a explosionar nuestro cerebro ¿no? cuando veamos tu casa o sea no, no te ríes pero va a explosionar ¿no? o sea, si Nacho lo dice por algo será chicos o sea eso tenerlo por seguro vale, me faltaría coger ahora sí que sí coger los cristales que creo que es el azul oscuro y el azul clarito ahí está para ponerlos por esta zona azul oscuro azul oscuro por aquí azul oscuro por aquí azul oscuro por aquí ¿vale? azul oscuro ahí y ahí lo ponemos azul clarito azul clarito azul clarito vale amigos ya va quedando poco tiempo o sea que ve corriendo ya rápidamente porque se nos va a acabar el tiempo ¿vale amigo? así que con mucha rapidez a ver amigo, yo merezco si eso un extra de tiempo tú mereces un extra vale, vale no pasa nada pequeñito sí, sí, sí yo también estoy construyendo venga extra de tiempo chicos extra de tiempo como siempre ya saben que nos curamos tanto las casas que tenemos aquí que darle mandanguita de la buena vale, vamos a coger el vestidor voy a coger la cama voy a coger todo lo necesario vale, creo que con esto ya me da más que suficiente mesita de noche con el reloj la... esta cosa rara aquí desde esto aquí lo otro perfecto vamos a buscar otras lámparas lámparas que esta vez van a ser de color rojo ya que nos peca con la casa esta lámpara y lámpara perfectísimo y ahora aquí por esta zona vale, vamos a hacer el bañito el bañito va a caer exactamente en esta zona a ver, está justo por aquí así que le quitamos otro bloque más ahí está perfecto quitamos esto y ahora aquí subimos al rojo vivo vale, al rojo y por último creo que vamos a poner debole por esta zona incluso un cristal pero bueno primero voy a sacar aquí las cosas del bañito vale, chicos nos está quedando ultra mega épica la casa a ver, esto por aquí esto por aquí ¿no te cómo vives amigo? ¿todo bien? amigo vale, perfecto me estoy acabando ya voy a poner aquí el baño ahí está y ahora un cubo vale, water vamos a buscar water bucket a esta para llenar nuestra bañerita y a ver, lo primero lo primero aquí a ver, la bañera creo que voy a ir en esta zona ahí está perfecto para que no molestes luego el bañero exactamente creo que debería de ir aquí aquí así y luego esto así por ponerlo encima no me deja porque no el muro pero va a poner aquí el muro está con esto aquí encima justamente vamos a poner aquí el papel higiénico luego por aquí el lavabo con esto y el jabón aquí lo voy a poner exactamente a esta altura vale, perfecto esto ya habríamos terminado con el bañito vale, vamos a poner aquí una lámpara de color rojo para iluminar a ver, la lámpara aquí en ese lugar de ahí me haya ido de pinza de casa y por último pues ponemos la puerta por aquí damos este color damos este otro color y ya tenemos el baño y por último le voy a dar una capa extra vale, una capa extra de color rojo ¿por qué? porque bueno, ya que hemos terminado la casa pues se queda así de color rojo o si no de otro color de otro color, de otro color mejor amigo, ¿cómo va a llevar? ya ha terminado en breve vale, vamos a poner aquí otro placeholder de otro color de color, de color rosa y así mismo acabamos nuestra casa ¿vale? o sea, ha terminado el compañero ha terminado así que chicos ya, ve pillando Nacho lo del... la cosa, ¿eh? sí, te entiendo compañero voy a ello chicos, ahora toca el momento en el cual vamos a ver el cambio ¿vale? amigo, ahora ya cuando quieras espérate que ya termino de poner estos bloques me ha quedado una casa very epic la verdad una casa bastante epicua y bueno, cuando quieras pues ahora le damos a ver, el momento que pongo esto por aquí ahí está el murito el otro murito por aquí ahí está y por último voy a coger esta cosa amigo, amigo ¿estás preparado? amigo vale, vale ahí vamos, eh ahí vamos me lo curas demasiado Juan lo tienes ya avísame cuando lo tengas avísame yo estoy poniendo ya cristales pero ya termino ya sería un tiepito ¿vale? si perdiste, la estoy dejando mejor vale, listo, amigo listo vale, sí quitó el inventario 3, 2, 1 y ya ¡oh! espérate, espérate, espérate ¿qué pasa? ¿qué pasa? que se me ha saltado el papel higiénico ya está, ya está vale, tenemos la casa de blanco y negro de Nacho tío, en verdad es como una ficha del dominó tío es una cosa rara parece la casa de Mickey Mouse tío extraña es la casa extraña de Mickey Mouse Dios mío, qué cosa más rara a ver, déjame entrar entramos a la casa en blanco y negro de Nacho vale tenemos por aquí el dormitorio más oficina ojo que mi casa no tiene oficina tienes un cuadro perfecto tal el armario todo guay venís por aquí todo súper compacto como siempre tenemos la cocina con sus cosas tal la sala pim pam vale, perfecto todo negro, tío está súper oscuro tío, no se ve nada es una idea de pinza sí, sí, es una idea de pinza y luego por aquí tenemos el bañito bueno, pues ha hecho todo súper compacto de hecho no me di tiempo de llenar la bañera tampoco pero bueno ahí estuvo bastante bien eh, compañero tu casa es la maldita fucking leche, eh sí, pero es que lo tengo complicado cuando tengo una casa arcoiris bonita la mía es que es blanco y negro, tío mi casa arcoiris la verdad que ha salido demasiado bien mira, entras por aquí es un pedazo de arcoiris pim pam ¿cómo que hiciste esto tan rápido? no preguntes no preguntes mira, entras por aquí amigo, mira, mira entras por aquí en la puerta en vez de un arcoiris sabes o que me quedan un testículo, tío entras por aquí y esta es la casa pim pam todo perfecto con la agüita a lo mejor me faltaron alfombras pero no me da tiempo la mesa siempre te da para tener un comedor, tío bien hecho y ahí arriba pues tenemos eso el dormitorio y el bañito ¿qué te parece? el jabón para lavarse las manos están en la bañera porque el jabón es para el cuerpo yo pienso que esto es un jabón para el cuerpo ¿tú no te has lavado nunca el cuerpo con un jabón de eso? sí, pero eso que lo utilizo para las manos ah, no sé pero bueno ese es para el cuerpo yo lo puse para la bañera pero bueno utilizo gel y luego tenemos el techo ahí que se ve bueno, se ve todo pero el techo es de cristal quizás por aquí faltarían ventanas pero bueno me has roto pero amigo pero amigo no me rompas la casa amigo estoy rebelde amigo estoy rebelde tío sal por aquí sal 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 por aquí arriba amigo pues no soy rebelde así que bueno yo creo que hasta aquí llegado este vídeo del duelo de casa como siempre tenéis que votar abajo en los comentarios qué casa ha sido mejor la verdad es que hoy me ha salido una casa demasiado épica las cosas como son me ha salido very epic es que tío es que está muy guay la casa de la noche también está bastante bien votar como siempre abajo en los comentarios y en el canal de Nacho abajo en la descripción nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego de Nukis adiós adiós yo tengo buzón tú no adiós adiós